Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta quinta tutoría de la asignatura del primer cuatrimestre de evaluación psicológica. Vamos a empezar hoy el tema 5, que es el tema de la entrevista. En la entrevista veréis que es un tema fácil de entender, al igual de importante, porque es una de las técnicas que se utiliza durante todo el proceso de evaluación, desde la primera fase hasta la última. Vamos a empezar, bueno, no es lo opuesto, pero en este curso, este tema no entra, lo podéis ver en orientaciones de estudio, no entra a examen ni los ejercicios prácticos del manual, ni tampoco los contenidos audiovisuales, aunque os recomiendo encarecidamente que tanto uno como otros les echéis un vistazo, porque son muy interesantes y os van a ser muy útiles para conocer bien en qué consiste la entrevista. Hoy haremos de todas formas, aunque no vaya a entrar al examen, sí que haremos un ejercicio práctico en clase. Bueno, la entrevista. La entrevista, estamos hablando de la entrevista en el proceso de evaluación psicológica, que es lo que nos atañe. Es la técnica que más se utiliza durante todo el proceso de evaluación psicológica, como os he dicho, y no es que sea una conversación entre el psicólogo y el paciente, sino que es una técnica, se considera técnica de evaluación psicológica, en la que se recoge información, y no solo se recoge, sino también que vamos a aportar información al paciente. Se puede utilizar en diferentes formatos, dependiendo de qué, pues del contexto en el que vayamos a utilizar la entrevista. No vamos a utilizar la misma entrevista si estamos en un contexto clínico, que si estamos en un contexto de recursos humanos. Y también va a ser diferente, lo vamos a ir viendo en el tema de hoy, en qué momento nos encontramos del proceso de evaluación, en qué fase. Recordad que vimos en el primer tema el proceso evaluativo, el proceso de evaluación que constaba de la fase 1, la 2 y la 3, y luego estaba la fase del proceso valorativo. Pero en este tema de entrevista nos vamos a centrar exclusivamente en las características de las entrevistas que se utilizan en estas tres primeras fases. Porque en las otras fases, cuando ya utilizamos el proceso valorativo, utilizamos o llevamos a cabo ese proceso, la entrevista va a depender mucho del modelo teórico que utilice el terapeuta. Lo que vamos a ver, además, es entrevistas, como os decía, que se van a utilizar dependiendo del objetivo que tengamos nosotros en el proceso. Si nuestro objetivo es de diagnóstico, si es de intervención o si es de orientación. Bueno, pues vamos a empezar a ver qué entrevistas iniciales, las características. Vamos a recordar el tema de las fases de evaluación psicológica. Hablábamos de la primera fase del proceso, en la que íbamos a especificar cuál era la demanda, cuál era el motivo por el que ese usuario, ese paciente, acudía a esta consulta, y determinar los objetivos. Si recordamos, en esta fase íbamos a realizar tres tareas. Especificar el motivo de la demanda, establecer las condiciones históricas y actuales relevantes de esta persona, y determinar cuáles eran los objetivos para atender la demanda. Si os acordáis del primer caso que vimos, de Jesús, especificábamos la demanda y determinábamos los objetivos que íbamos a establecer para poder atender esta demanda que nos había hecho la madre de Jesús. En esta primera fase se utilizan dos tipos de entrevistas. Una primera entrevista inicial, que la vimos, en la que se recoge la máxima información posible. ¿Para qué? Pues para conocer cuál es la demanda y cuál es el motivo de consulta. En esta primera fase las entrevistas suelen ser o bien abiertas o semiestructuradas. El entrevistador, cuando es semiestructurada o abierta, guía la entrevista, pero deja espacio suficiente para que el cliente hable y exprese todas las necesidades que tiene. En este tipo de entrevistas, las técnicas de respuesta que se utilizan se llaman técnicas de respuesta de escucha no directiva. Luego veremos este tipo de técnicas. Son una serie de técnicas que se utilizan y están centradas en el entrevistador. Luego las vemos. Otro tipo de entrevista que vamos a realizar en esta primera fase, que también vimos en el caso de Jesús, si recordáis, es una entrevista biográfica o amnesis, que es la entrevista, ¿para qué la vamos a hacer? Pues para recoger esa información, esas condiciones históricas y esas condiciones actuales, bien condiciones familiares, cognitiva, emocional, social, que a nosotros ahora nos interesa recoger esa información. Por lo tanto, este tipo de entrevistas sí que va a ser más cerrada, más estructurada. Buenas tardes, José. ¿Y para qué utilizamos esta entrevista? Para obtener esa información específica de esas áreas de funcionamiento. Las técnicas en este tipo de entrevistas que se van a utilizar son de escucha no directiva también. Como os digo, ahora las veremos. Muy importante, creo que también lo hablamos en alguna de las sesiones. En la primera entrevista es muy importante establecer con el paciente un clima en el que se transmita calidez, se transmita empatía, para que facilite la relación entre paciente y terapeuta. Se trata de que haya un conocimiento entre el psicólogo y el cliente, porque el psicólogo también le va a dar una información importante al paciente, no solo el paciente va a dar la información. Se propone para esta primera entrevista, se propone una secuencia, una serie de pasos. Primero, lógicamente una presentación, en esa presentación el psicólogo le explica qué trabajo se va a llevar a cabo y cómo se va a llevar a cabo. Y es importante en esta primera parte de presentación, por un lado, lo hablamos, hablar del consentimiento informado, solicitarle la firma, hablar del tema de la confidencialidad y explicarle cómo funciona el compromiso de seguridad y custodia de sus datos. En esta primera parte de presentación se tiene que trasladar estos datos al paciente. ¿Cómo establecemos esa alianza terapéutica muy importante en la entrevista inicial? Con la confidencialidad, haciendo hincapié que todo lo que se diga en la sesión queda en la sesión y no va a salir de ella. Aquí es cuando también se le tiene que explicar al paciente en qué casos, lo hablamos también, en qué casos se puede romper confidencialidad. Ellos tienen que saber que existe, que es un entorno seguro, que van a poder contar lo que quieran y necesiten contar, pero que hay unos casos en concreto en los que nosotros nos veríamos obligados a romper esa confidencialidad. Para establecer la alianza terapéutica también es muy importante transmitirle la importancia de la sinceridad mutua, tanto por nuestra parte como por la suya. Es muy importante explicarle al paciente que nos tiene que decir siempre la verdad, sentir que no le vamos a juzgar por ello e incluso se puede decir que si en un momento dado algo que se le pregunta no está preparado, es suficiente con que diga que lo podemos hablar más adelante. No está obligado a hablarlo en ese momento, pero que sea sincero. En la colaboración activa es importante que el paciente entienda la necesidad de que haga las tareas que se le vaya pidiendo en tres sesiones. También hay que establecer esa honestidad por ambas partes, el terapéutico tiene que transmitir esa honestidad. También en esta primera entrevista se aprovecha para explicar, si vamos a hacer por ejemplo una evaluación, le vamos a explicar cuántas sesiones vamos a necesitar, si las vamos a hacer semanalmente, si las vamos a hacer quincemanalmente y también es un buen momento el terapeuta para establecer una serie de límites en cuanto a anulaciones de cita, retrasos, haciendo entender siempre que puede suponer esos retrasos el que otros pacientes se vieran afectados. También hay que explicarle el funcionamiento de cómo va a ser todo el proceso. Explicar el proceso de evaluación, que vamos a recoger una serie de información, que utilizaremos unas técnicas para ello, que con esa información nosotros vamos a establecer unas hipótesis y que con esas hipótesis tendremos que utilizar diferentes técnicas evaluativas para poder comprobar nuestras hipótesis y que vamos a necesitar varias sesiones para poderlo hacer. Al explicarles también cuáles son nuestros honorarios, en esta primera entrevista inicial también estábamos transmitiendo una transparencia y esa honestidad que estábamos hablando importante de transmitir para qué, pues para establecer esa alianza terapéutica con el paciente. ¿Qué es lo que se llama? Bueno, ahora vamos a hablar, estamos todavía en la entrevista inicial y vamos a hablar un poquito más detalladamente de esas actitudes y de esas habilidades que tiene que tener el psicólogo en la entrevista, en esa primera entrevista inicial, en la que hemos dicho que sería una entrevista abierta o semiestructurada y que tenemos que utilizar un lenguaje no directivo. ¿Qué queremos decir con esto? Un lenguaje en el que le dejamos al cliente expresar. Nosotros vamos a intervenir para mostrar la comprensión de lo que él está sintiendo, la aceptación de sus conductas y de sus actitudes. Cuando hablamos de empatía, creo que todos la conocéis, la empatía se trata de esa actitud comprensiva, la capacidad de ponernos en el lugar del otro. En este caso, la capacidad de ponernos en el lugar del entrevistado. Según Ibañez y Aguirre, la empatía se podría dar de dos maneras. Por una parte, hablaríamos de empatía cognitiva, que sería percibir el mundo desde el punto de vista de ese paciente. Y en la empatía afectiva, estaríamos hablando de sentir, sentir como el paciente. Pero es importante, como psicólogos, que al poner en marcha esa empatía afectiva, el sentir como el paciente, no se puede perder ni nuestra propia identidad, ni la objetividad, porque entonces no le estaríamos ayudando. Otros autores proponen dar un paso más a esa actitud empática, a esa empatía, y recomiendan mostrar también compasión, compasión por el paciente. Ellos no están hablando de pena, sino que la empatía nos permite entender la mente de la otra persona. Y la compasión lo que nos va a permitir es sentir el sufrimiento que está sintiendo esa persona, ese paciente que tenemos. Es una forma, con la compasión, de acercarnos más a la persona, de sentir ese sufrir como si fuéramos él. Es dar un paso más a la empatía afectiva. ¿Cómo podemos mostrar esa empatía? ¿Cómo se la podemos transmitir al paciente? Pues una de las maneras es mostrarle al paciente nuestro deseo de comprender, que el paciente vea que nosotros nos esforzamos por entender su mundo, por entender lo que nos está contando. ¿Qué vamos a utilizar? Pues preguntas de clarificación. Luego veremos ejemplos. Al utilizar estas preguntas de clarificación, que son técnicas no directivas, le estamos transmitiendo al cliente, al paciente, que nos esforzamos por entender lo que nos está contando. ¿Cómo más podemos transmitir la empatía? Pues analizando lo que es importante, lo que nosotros estamos interpretando, por lo que él nos está diciendo, lo que es importante para el paciente. A partir de lo que nosotros le vamos a ir preguntando, el paciente va a percibir que sus problemas, sus dificultades a nosotros nos importan, porque precisamente le estamos preguntando acerca de eso que es importante para él. También es importante, cuando el paciente está hablando, utilizar respuestas verbales, pero que hagan referencia a sentimientos que tiene el paciente. Esta es otra técnica que también vamos a ver, técnica también no directiva, que se llama reflejo. Y se utilizan respuestas verbales que haremos referencia a lo que el paciente en ese momento está sintiendo. Y con esa técnica también estamos transmitiendo empatía. Y en algunas ocasiones, sin abusar, también se puede utilizar la autorrevelación. En referencia a sentimientos que tiene el paciente. Tiene que estar relacionado con lo que él nos está contando y con lo que él está sintiendo. Es una técnica en la que el psicólogo le transmite sus propias vivencias. Sí que es una técnica que tiene efectos positivos. Sí se utiliza de forma moderada y siempre y cuando no se revele demasiado aspectos del psicólogo, porque estaríamos mostrándonos bastante indiscretos. Y muy importante, a la hora de hacer esas autorrevelaciones, tiene que ser porque exista un paralelismo con nuestra vivencia, que queremos compartir con él, con lo que el cliente está manifestando. Si no existe ese paralelismo, no le vamos a ayudar ni le vamos a transmitir empatía. Bueno, otra de las actitudes muy importantes en la entrevista, sobre todo en la entrevista inicial, es la escucha activa. Seguramente también habéis escuchado hablar de la escucha activa. La escucha activa es una actitud, es una actitud que tiene el psicólogo y con esa actitud se le demuestra al paciente que le estamos prestando atención, que le estamos entendiendo. Es importante mantener silencio, no interrumpir, dejar que el cliente o el paciente se exprese sin interrumpir. Hay veces que nos podemos acelerar a lo que nos está contando o seguro que os ha pasado con algún amigo cuando nos está contando alguna cosa que interrumpimos, pero no es por falta de empatía, sino porque queremos que se sienta mejor, queremos darle una solución. Lo que queremos es que deje de estar sintiéndolo mal. Entonces, el psicólogo tiene que trabajar esa escucha activa manteniendo silencio para poder escuchar lo que el cliente está contando y al mismo tiempo mostrar que le estamos entendiendo y además sin juzgarle. Se usan, como decíamos, preguntas abiertas. Muy importante permitir esos silencios y dejar esas pausas, porque a veces puede ser que la persona entrevistada haga una pausa, pero es una pausa para volver al relato o ir a otra parte del relato. Entonces, tenemos que permitir que ocurran esas pausas durante la entrevista. Sí que es importante que a la hora que nos está transmitiendo, pues hacer los sentimientos verbales o expresiones guturales para estar acompañados de lo que es la inclinación de cabeza precisamente para eso, para que transmitir al paciente que le estamos escuchando, que nos interesa lo que nos está diciendo. Y se utilizarán técnicas no directivas. Estas son las que vamos a ver. Hemos comentado un poquito alguna de ellas. ¿Cuáles son las técnicas no directivas? Que vamos a ver. Clarificación, paracrasis, reflejo y resumen. Ahora sí que os voy a pedir que prestéis atención porque son fáciles cuando se explican, pero sí que es verdad que luego confunden un poco a la hora de diferenciarlas unas u otras. Ahora cuando las veamos hacemos un ejercicio. Hacemos un ejercicio para ver si habéis mirado bien la diferencia que hay entre clarificación, entre lo que es un reflejo, lo que es un resumen. No me pasa la página. Ahora sí. Empezamos con la clarificación. Recordad, son técnicas que se utilizan en la entrevista. Son técnicas no directivas. De escucha no directiva. Tenemos clarificación. Normalmente la clarificación suele ser una pregunta. ¿Para qué se utiliza? Para aclarar lo que nos ha dicho el paciente pero nos lo ha dicho con un lenguaje ambiguo, confuso. Y queremos confirmar y demostrar al cliente que le hemos entendido bien. Entonces si nos está diciendo algo nosotros le respondemos que está diciendo que si he comprendido bien lo que has dicho lo que te pasa es se comienza con este inicio y después utilizamos las mismas palabras del paciente. Esta técnica nos ayuda. Por un lado, como os decía, le estamos demostrando al paciente que le estamos entendiendo que es muy importante. Pero es que además al psicólogo, a nosotros, nos ayuda a comprobar que lo hemos entendido bien. Porque puede ser que en esta pregunta estás diciéndome que no lo hayamos entendido bien y es una forma de que nos lo clarifique. Por eso se llama de clarificación y nos va a ayudar lógicamente a poder establecer las hipótesis. Vamos a la siguiente, la parafrasis. Aquí os lo he puesto en amarillo para que recordéis. Repetimos el contenido que nos da el cliente pero el contenido la parte cognitiva. Pero aquí vamos a utilizar nuestras palabras, palabras del psicólogo sobre algo que él nos haya comentado, sobre una persona, sobre un hecho, sobre una idea. ¿Por qué se utiliza esta técnica? Lo que se intenta con esta técnica es el mensaje que nos ha dado, la parte cognitiva, no emocional, sino la parte cognitiva, le queremos ayudar a que lo clarifique, a que sea más claro. Por eso utilizamos nuestras palabras y no las suyas. Se pretende que el mensaje que él nos ha dado que sea más claro, mucho más conciso de lo que nos ha contado porque a lo mejor se ha podido irse por las ramas y es una forma de nosotros ayudarle. Puede empezar también, dices que, pero a la hora de diferenciar si es una técnica de clarificación, si es de parafrasis, más que fijaos en el comienzo, tenéis que tener en cuenta un poco cuál es el objetivo del psicólogo. ¿Está intentando clarificar lo que le ha dicho el paciente o está intentando ayudarle a clarificarse a él con esa parte cognitiva del mensaje que le ha dado? Ahora, con los ejemplos lo veremos mejor. Reflejo. Este es fácil, creo que son las más fáciles porque con esta técnica lo que le demostramos es que estamos atentos a los aspectos afectivos de lo que nos está diciendo. Lo que expresamos son los sentimientos que ha manifestado el paciente. No hace falta utilizar las mismas palabras que le ha utilizado tampoco, pero sí el mismo tono emocional. Tuvisteis que sufrir mucho, te duele que se comportara de esa manera. Veis que estamos haciendo referencia al aspecto afectivo del mensaje del paciente. Y por último, la síntesis o resumen. Se llama de las dos maneras en el ejercicio puesto resumen. Lo digo para no liaros. Puede ser síntesis o resumen. Aquí le vamos a devolver al paciente, al cliente, tanto aspectos cognitivos, las paráfrasis, como aspectos afectivos. Normalmente se suelen utilizar o bien al final de la entrevista, es una forma de sintetizar la información que nos ha dado o bien después de una intervención que ha tenido el paciente más o menos larga. Y se usa normalmente al hacer esta síntesis, vamos a utilizar algunas paráfrasis y también reflejos. Y aquí sí que suele comenzar en definitiva, resumiendo, porque estamos sintetizando toda la información que nos ha dado el paciente. Bueno, recordemos, las cuatro técnicas de entrevista, las cuatro técnicas no directivas de respuesta escuchativa. Clarificación, parafrasis, reflejo y síntesis o resumen. Vale, este es el ejercicio práctico. Vosotros, si queréis, luego lo podéis hacer en casa. No me deja copiarlo. Ay, como lo hice el otro día. Dale, perdón, un segundo. Vale, lo tengo aquí, un momentito. pues no se abre. No sé si alguno de vosotros ha podido entrar. No consigo que me dé acceso. Funciona, porque lo comprobé el otro día, lo comprobé, el enlace y podéis entrar cuando queráis. Lo voy a dejar pensando y luego, si al final de la clase, antes de irnos, nos da tiempo, lo hacemos. Si no pudiéramos hacerlo, si lo podéis hacer en casa, el próximo día lo comentamos. sigue esperando. Bueno, continúo. Nadie ha podido copiarlo y entrar, ¿verdad? bueno, continúo con... has podido entrar. genial, vale, pues yo no sé por qué no puedo entrar. A ver, voy a intentar una cosa la última vez. no sé por qué no puedo entrar. ahora creo que sí que estoy entrando. ¿Qué tal, Christopher? ¿Te ha ido bien? ¿Lo has podido hacer? Nada, se me queda pensando, debe estar muy saturada la línea. no puedo entrar. Ya está, ¿te ha ido bien? Bueno, si lo habéis podido hacer y queréis hacer algún comentario, alguna de las preguntas que hayáis fallado, te ha ido perfecto, vale, pues genial, genial. Has visto las diferencias entre uno de estos. Lo haces en otro momento, Antonio, vale, genial, lo dejamos así para que no se nos pasen más minutos, como lo tenéis y lo podéis hacer las veces que queráis, lo tengo abierto, vale, continúo, pues, a ver si no, la semana que viene lo hacemos a primera hora. Vamos para allá. Bueno, seguimos con la escucha activa. Vamos a ver errores frecuentes que se puede dar en el psicólogo, vale, a la hora de poner en marcha esa escucha activa. No prestar atención al tono, al tono que nos está transmitiendo al paciente. Si el paciente nos está hablando en un tono de rabia, un tono de enfado, de daño, podemos preguntarle por qué está utilizando ese tono, cuál es lo que le preocupa, qué es lo que le hace sentir tan mal, vale. También, otro de los errores que se pueden dar en la escucha activa es cambiar de forma muy rápida, de forma muy brusca, el tema. Por parte del psicólogo, si fuera el paciente el que hace este cambio de tema tan brusco, también le podemos preguntar cuál es el motivo de este cambio de tema. Otro de los errores que se pueden cometer, pues son distracciones. Ya lo hablamos, tenemos que tener cuidado de que no haya ruidos del exterior, que no esté el teléfono activo que pueda molestar, que la decoración que tengamos en la sala no sea excedente, que provoque distracción del paciente. Importante también cuando demos respuestas, que no utilicemos respuestas muy cortas ni muy cortantes, vale. Tenemos que dar la información, si el paciente nos está pidiendo una información, tenemos que dar la información necesaria que nos está pidiendo siendo claro y concisos, pero no cortantes, ¿vale? También es importante la postura, ¿vale? Una postura incorrecta no estaríamos facilitando, ¿no? Ese enlace, esa alianza, perdón, terapéutica entre los dos. La correcta sería, pues, sentado, pero ligeramente inclinado hacia el paciente y mirándole a los ojos, ¿vale? ¿Qué más? Vale, sí, meternos en la conversación, esto lo hacemos entre una conversación entre amigos, ¿no? Lo hacemos todos. Nos metemos en la conversación uniendo lo que nos está contando el paciente, pero con algo personal de nuestra propia vida. Aquí no estamos haciendo una autorrevelación, ¿vale? Porque, como os decía antes, en la autorrevelación tiene que ser que exista un paralelismo entre lo que nos está contando el paciente y lo que nosotros le vamos a compartir. Tiene que ser, además, introducir esa evidencia al final de la intervención del paciente, ¿vale? En el caso de interrumpir y meternos en la conversación si nos está diciendo que se encuentra muy cansado porque ha dormido mal y le cortamos para explicarle que nuestro vecino está haciendo obras y que nos tiene cansado con el ruido, no, no estamos haciendo una autorrevelación, ¿vale? Nos estamos metiendo en la conversación y explicándolo con nosotros ahora nos ha venido a la cabeza, ¿vale? También hay errores de la conducta verbal, pero en este caso son errores del entrevistado, ¿vale? No del psicólogo. En la página 198 os digo un par de ejemplos porque lo tenéis en el manual, pero para que veáis. por ejemplo, omisiones, la persona omite una parte, ¿vale? por ejemplo, me voy. ¿Cuál sería en ese caso si un paciente dice me voy en mitad de la terapia y no nos dice nada más? ¿Qué le preguntaríamos? Pues por ejemplo, ¿dónde se va a ir? O si dice estoy preocupado, no sé si estoy preocupado, pero hay una omisión, falta una parte, ¿no? de información, entonces en ese caso el psicólogo le puede preguntar ¿de qué estás preocupado? Otro tipo de errores frecuentes que puede existir en la conducta verbal del entrevistado sería, por ejemplo, la normalización, ¿vale? Por ejemplo, os doy un ejemplo, que el paciente nos diga no tengo libertad, entonces ahí cuando nos dice no tengo libertad, ¿vale? Tenemos que preguntarle qué quiere decir con que no tienes libertad, que no te sientes haciendo lo que quieres o quiero tranquilidad, ¿cómo deseas estar tranquilo? ¿vale? Porque son, nos está dando una información, pero nos está dando una información distorsionada, ¿vale? No tengo libertad. Con este contenido que nos está dando el paciente, en verdad, al haber esa distorsión nos está dando poca información, entonces el psicólogo tiene que conseguir a través de esa conducta verbal que tiene el paciente que nos dé más información, ¿vale? Otro típico error que se puede dar en el entrevistado es lectura de mente, es otro tipo de distorsión, ¿vale? Y aquí lo que hace el paciente es asumir cómo piensa la otra persona, lo asume, la otra persona piensa de una manera, no tiene ninguna evidencia, bueno, lo hacemos todos, no solo el entrevistado, es una distorsión cognitiva que todas las personas en un momento dado nos puede pasar, ¿no? asumimos como piensa la otra persona y no tenemos ninguna evidencia para ello. Por ejemplo, el paciente nos dice yo sé que no le importo, ¿vale? Lo está asumiendo, piensa así y aunque no tenga ninguna evidencia, ahí el psicólogo la respuesta que puede utilizar es concretamente ¿cómo sabes que no me importas? ¿vale? Porque él está asumiendo con esa distorsión que está teniendo que no le importa. el psicólogo ahí sí que tiene que hacer una labor de devolver una serie de preguntas para poder concretar o incluso clarificar ese pensamiento que está teniendo el paciente de que no le importa exactamente a qué se refiere con que no le importa. A lo mejor a través de esa pregunta concretamente ¿cómo lo sabes esto? Que no me importas puede ser que avance o puede ser que no, que simplemente se quede. ¿vale? Bueno, ¿alguna otra más? Las podéis ir viendo todas, pero bueno, en todas está el ejemplo tanto del paciente como del psicólogo, la respuesta que se le podría dar. ¿vale? Fijaros sobre todo están divididas en tres categorías omisiones, distorsiones y generalizaciones. ¿vale? Fijaros qué quiere decir cada una de estas categorías y con los ejemplos es más fácil de memorizar. ¿vale? Tanto si hablamos de lectura de la mente, si hablamos de presuposiciones, mirar el ejemplo que será mucho más fácil. Bueno, hemos hablado de la comunicación de estos errores frecuentes que se pueden dar en la conducta verbal y ahora vamos a hablar de la comunicación no verbal del psicólogo, del entrevistador. ¿vale? La comunicación no verbal es un concepto muy amplio que engloba diferentes categorías. Tenemos la prosemia que sería el espacio que dejamos con el entrevistado. ¿vale? Es una comunicación también no verbal. Este espacio no tiene que ser muy cercano que lo estemos invadiendo ni tampoco muy lejano. En la prosemia tenemos en cuenta el mobiliario que sea cómodo y en la mesa donde está sentado el entrevistador y al otro lado de la frente está el entrevistado no tiene que haber objetos por el medio que no dejen ver al psicólogo. Por ejemplo, la pantalla del ordenador tiene que estar posicionada de tal forma que el paciente cuando se dirija te pueda ver. ¿vale? Te pueda ver la expresión, los ojos, no haya nada que lo pueda estoculizar. Otra de las partes de la comunicación no verbal es la quinesia y ahí hablamos de postura, ¿no? De la actitud que tenemos que demostrar al entrevistado. Tiene que ser una actitud y una postura de relajado de que estamos atentos que miramos al paciente o al entrevistado. Tenemos que tener cuidado con los gestos que hacemos, con el lenguaje corporal. ¿vale? En la comunicación no verbal también se encuentra la paralingüística, que esto es el tono y el timbre de voz que utilizamos. Tiene que ser un tono de voz lo suficientemente audible para que el entrevistado nos pueda entender y comprender bien, que no tenga que decir cómo, ¿vale? No demasiado alto que sea molesto y el ritmo es que tiene que ser tendiendo más a que sea más lento. ¿vale? Por otra parte tenemos que tener cuidado con la sincronía. La sincronía creo que sabéis lo que es en la comunicación no verbal. Tiene que haber una sintonía entre lo que decimos y entre la conducta no verbal, ¿vale? Perdón, en este caso la sintonía tiene que estar entre la conducta no verbal del paciente y la del psicólogo, ¿vale? Es decir, esa sincronía vosotros la tenéis que haber detectado, ¿no? Cuando estáis con alguien en la parte de la conducta no verbal, cuando hay esa sintonía, esa sincronización entre las dos personas hay una mayor empatía, ¿no? La persona se siente más cercana a la otra. Por otro lado, tenemos que tener una sensibilidad para captar lo que el paciente nos está diciendo con su lenguaje no verbal. Tenemos que tener esa capacidad de poder decodificar su lenguaje no verbal, ¿vale? Y lo que os quería decir antes cuando hablaba de sintonía me refería a congruencias, que sí que es muy importante la congruencia del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Es decir, no podemos decir que vaya, no estoy nada enfadado, no hay una congruencia. Estamos diciendo en el lenguaje verbal que no estamos enfadados, pero en nuestro lenguaje no verbal, nuestra postura, nuestro tono está diciendo que sí que estamos enfadados. Estas incongruencias lo que hacen es generar muchísima confusión, no favorece para nada la cercanía con el paciente, ¿vale? Y además siempre el cliente, cualquier persona va a creer más el lenguaje verbal, perdón, el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Siempre vamos a creer más en el lenguaje no verbal. Os ha tenido que pasar el ejemplo que he puesto, el decirte, no, no, no estoy enfadado, hacemos caso al lenguaje no verbal. Por mucho que nos diga nuestra pareja o nuestro hermano que no está enfadado, con el tono y la postura vamos a creer al lenguaje no verbal porque los pacientes igual, ¿vale? como decíamos, tenemos que decodificar el lenguaje no verbal del entrevistado. Al tiempo que tenemos que tener esa escucha activa, tenemos que transmitir la empatía, tenemos que recoger la información que nos está dando el paciente, hacer las preguntas necesarias para guiar la entrevista, utilizar técnicas no directivas de clarificación, de reflejo para generar esa cercanía y transmitir esa empatía, también tenemos que estar pendiente de la comunicación no verbal del entrevistado, ¿vale? porque nos está transmitiendo una información y nosotros tenemos que hacer esa decodificación. En el manual nos lo va explicando por diferentes partes, ¿no? En los ojos, por ejemplo, que nos dicen que si el contacto visual por parte del entrevistado, hablamos ahora, es directo y el paciente lo mantiene, nos está demostrando, nos está diciendo que busca nuestra atención. Si en un momento dado de la conversación, de la entrevista, desaparece ese contacto visual porque hay un tema tabú, en ese caso, el paciente o bien se siente avergonzado o bien no está cómodo, ¿vale? Entonces, nos está diciendo que de momento ese tema le hace sentir incómodo en la terapia. Si baja la vista, el terapeuta le da diferentes alternativas terapéuticas, para que él pueda ver qué alternativas tiene y en ese momento el paciente baja la vista hacia abajo, puede ser que nos esté diciendo que le preocupa. Esas alternativas que le estamos dando a él le preocupa. si se queda mirando fijamente un objeto cuando le pedimos que piense los pros y los contras de una decisión que ha tomado, es muy probable que lo que esté manifestando es que le preocupa, ¿vale? Le preocupa esa decisión o le incomoda. Si el paciente cierra los ojos cuando al pedir un consejo al psicólogo este le explica qué rol es el que tiene que tomar, lo que parece ser que transmite es que nos está transmitiendo que se está quedando perplejo, ¿no? Esa explicación que le estamos nosotros dando a la hora de paciente cerrar los ojos o bien está evitando el tema o bien nos está demostrando perplejidad. Los ojos humedecidos cuando dependiendo del relato puede acompañar un relato de tristeza y por eso se lo humedecen pero también podría ser un relato que esté transmitiendo felicidad porque también se podrían humedecir, ¿vale? La expresión facial bueno si sonríe si habla con facilidad si nos mantiene la vista nos está expresando que se siente cómodo que está contento si cierra los labios y frunce el ceño aquí sí que puede ser o bien que esté enfadado que esté triste o que esté preocupado si le suben los colores se sonroja lo sabemos, ¿no? o bien o bien está avergonzado le ha dado vergüenza lo que estaba contando lo que le hemos preguntado también puede ser que le esté generando ansiedad porque puede ser uno de los síntomas de ansiedad ¿no? esa subida de color de tono en la expresión facial o que esté incómodo también la boca si durante un relato que nos cuenta está sonriendo nos está diciendo que es un relato que le provoca un sentimiento positivo ¿no? si cuando nos cuenta sus dificultades los problemas que tiene en una situación que se ha encontrado en una situación difícil y se muerde el labio podría indicar varias cosas ¿vale? podría indicar que está enfadado que esa situación le enfada le crea hostilidad o que le crea estrés si además de morderse el labio además le tiembla el labio inferior puede ser que nos esté mostrando ansiedad ¿vale? ansiedad o tristeza un intento de no bostezar o bostezo ya plenamente sin intento de no hacerlo nos indica fatiga ¿vale? estos son algunos de los ejemplos que os vienen en el manual ¿eh? tenéis más o menos de cada una de las partes tenéis bastantes ejemplos cabeza bueno lo sabemos ¿no? si asiente pues estamos de acuerdo si movemos la cabeza de izquierda a derecha estamos en desacuerdo si agachamos la cabeza hacia el pecho si suele ser tristeza o preocupación los hombros muchas de estas comunicaciones verbal las conocemos ¿no? encogimiento de hombros pues lo desconozco no lo sé me ha preguntado algo algo así no lo conozco no sé cuál es la respuesta si el paciente se inclina hacia adelante en un momento dado está así pero en un momento dado la conversación se inclina ahí nos está demostrando lo hemos dicho ¿no? ese interés ganas de hablar del tema que se está hablando cuando nos está manifestando sentimientos que tiene sentimientos de que se siente fracasado de que se siente incapaz nos los está contando pero al mismo tiempo que nos los está contando la conducta verbal ¿vale? cuando su comunicación no verbal lo que nos está transmitiendo es que los hombros están en una dirección diferente ¿vale? en la que se encuentra el psicólogo ¿vale? el psicólogo justo lo tiene pero él pero él con sus hombros en verdad lo está dirigiendo a una dirección opuesta está diciéndonos que le cuesta hablar de ese tema ¿vale? y además suele demostrarse con ese gesto que hay una falta una falta de receptividad de intercambio personal con el psicólogo ¿vale? falta esa receptividad entre los dos si reclina en el asiento con los brazos cruzados ¿vale? normalmente cuando estás así en una conversación te pones así normalmente es que no te está gustando la conversación ¿vale? es una postura defensiva te está desagradando por otra parte si a la persona le tiemblan las manos ¿vale? esto se ve o coge los puños los cierra puede ser ansiedad pero también puede ser enfado bueno esta parte en cuanto a la primera fase del proceso en esa primera tarea de recoger información en la entrevista inicial pero recordar que luego en la primera fase del proceso de evaluación teníamos otro tipo de entrevista ya no es una entrevista inicial sino que es una entrevista biográfica ¿para qué la utilizábamos? pues para cubrir el segundo objetivo de la primera fase que era recoger las condiciones históricas y actuales que tiene el paciente o el usuario que tenemos ¿vale? es importante esta entrevista porque nos va a ayudar a construir toda la historia del paciente en este caso igual que en la entrevista inicial hablábamos de un tipo de entrevista abierta o semiestructurada en este caso cuando recogemos la información para una entrevista biográfica son entrevistas cerradas y estructuradas ¿vale? toda la información que vamos a ir recabando la vamos a utilizar para establecer las hipótesis de evaluación en la segunda fase como recordáis en esta fase perdonad en este tipo de entrevista entrevista biográfica vamos a seguir utilizando las actitudes de empatía que hemos dicho las actitudes de escucha activa y vamos a seguir utilizando las técnicas de respuesta de escucha en lo directiva la clarificación vamos a seguir utilizando el reflejo vamos a seguir utilizando la síntesis o resumen os recomiendo que cuando terminemos de ver este tema el de entrevista volváis al tema 2 que fue el primero que vimos ¿vale? y vayáis a las entrevistas que hace la psicóloga a Jesús y a la madre y os fijéis porque podréis ver y podréis detectar ahora que lo conocéis estas técnicas podréis ver a ver os quiero decir la página en concreto por si alguno le apetece hacerlo mirad en la primera sesión en la entrevista inicial que tiene la psicóloga con Toñi la madre de Jesús podéis ver técnicas de reflejo podréis ver de clarificación de parafrasis echales un vistazo y a ver si los vais detectando ¿vale? bueno volvemos a la entrevista biográfica existen diferentes esquemas de recogida de información biográfica porque claro no vamos a recoger la misma información biográfica si es un adulto si es un niño si es un adolescente tampoco vamos a utilizar los mismos datos que nos interesa coger si estamos en un contexto clínico que si estamos en un contexto educativo ¿vale? lo tenéis todo en las páginas de la 202 a la 208 tenéis preescolares tenéis escolares adolescentes ¿vale? y son las áreas más importantes que se recogerían para construir esta historia del paciente no es lo mismo si queremos coger como decíamos información de un preescolar que si es de un adolescente ¿vale? por eso también el tipo de entrevista es estructurada ¿vale? entonces recoger toda esta información que en ocasiones podría ser más de una sesión lo que se le indica al paciente es que en la próxima sesión se va a destinar para comprobar los supuestos ¿vale? los supuestos que hayamos nosotros establecido tanto con esta entrevista como con la entrevista inicial ¿vale? y que utilizaremos otras pruebas psicológicas ¿vale? y en este momento después de la primera entrevista biográfica también podría ser un momento para solicitar si creyéramos que es necesario registros de conducta recordad que lo vimos en el primer tema ¿vale? de aquellas conductas que nosotros queremos que plasmen en un registro podemos mandar como tarea para casa para que después nos lo traigan a la siguiente sesión ¿vale? vamos a ver esto y lo dejamos no queda mucho de tal forma prácticamente terminamos ¿vale? la segunda fase del proceso de evaluación recordar en esta fase la realizamos en el cliente ¿vale? no hay por tanto entrevista aquí lo que vamos a hacer es reflexionar sobre la demanda y sobre los objetivos de la evaluación vamos a con la información que hemos podido recabar vamos a formular las hipótesis ¿os acordáis? definimos los problemas las variables que vamos a evaluar ¿qué técnicas vamos a utilizar para evaluar esas variables ¿vale? y ya iríamos a la tercera fase ¿esta fase cuando comienza? cuando el psicólogo considera que tiene suficiente información para poder establecer la hipótesis si no tiene suficiente información para establecer la hipótesis pues tendrá que recoger hacer otra sesión y seguir recogiendo información bueno ya nos vamos a la tercera fase del proceso de evaluación psicológica y aquí tenemos una entrevista que la vamos a utilizar para comprobar las hipótesis de evaluación ¿vale? no solo vamos a utilizar la entrevista lo vimos ¿no? que para comprobar las hipótesis utilizábamos técnicas que podían ser psicométricas podían ser proyectivas subjetivas bueno todas las técnicas que estuvimos viendo la semana pasada pero también se utiliza esta técnica la entrevista tenéis que tener presente que la entrevista es una técnica de evaluación válida y fiable lo que decíamos al principio no es una conversación ¿vale? es una técnica de evaluación en el caso de la entrevista de comprobación de hipótesis se diferencia de las entrevistas las primeras entrevistas las iniciales que estaban centradas en el entrevistado en que la entrevista para comprobar la hipótesis ya no está centrada en el entrevistado está centrada en el entrevistador en el psicólogo ¿vale? porque necesitamos recabar información para poder comprobar la hipótesis ¿vale? y para ello ya no vamos a utilizar técnicas no directivas sino que vamos a utilizar técnicas directivas porque necesitamos recabar información pero una información concreta para poder comprobar nuestras hipótesis si podemos rechazarlas o aceptarlas ¿vale? nos explican que este tipo de entrevistas las entrevistas directivas son mucho más difíciles se requieren mayor habilidad y mayor experiencia también porque el paciente puede generar resistencia ¿no? si no se utiliza adecuadamente o si se utilizan demasiado demasiado pronto o no en el momento oportuno cuando todavía si el paciente todavía no se siente con esa base de confianza puede ser que se oponga a ese tipo de técnicas se le llaman técnicas directivas o respuestas de acción ¿vale? vamos a ver tres sondeo o prueba confrontación e interpretación pero lo vamos a dejar aquí la acción psicológica el día anterior nos quedamos en el tema de la entrevista estuvimos viendo la entrevista en la primera fase del proceso de evaluación psicológica que ya hemos visto hablamos de la segunda fase que no hay entrevista porque es la fase de reflexión del psicólogo y nos quedamos en la tercera fase del proceso de evaluación psicológica en esta fase vamos a utilizar la entrevista de nuevo y también se pueden utilizar otras técnicas las que comentamos en un tema sobre sobre todos los test que estuvimos viendo todas las herramientas y las técnicas que tenemos para hacer una evaluación psicológica la entrevista comentábamos la semana pasada que es una técnica es una técnica de evaluación que es valida y fiable y en este caso se diferencia creo que lo empezamos a comentar la semana pasada se diferencia de las entrevistas iniciales que estaban centradas en el entrevistado se diferencia en el que está está centrado en el entrevistador ¿por qué? porque el entrevistador necesita recabar la información que quiere ¿por qué? porque tiene que comprobar aquellas hipótesis que se ha planteado en la primera fase en esa entrevista en la que está centrada la entrevista en el evaluado estamos recogiendo información ¿no? pero estábamos diciendo que utilizábamos técnicas no directivas para crear ese ambiente estamos viendo cómo crearlo cómo transmitir la empatía utilizar la escucha activa para favorecer esa alianza terapéutica y recoger toda la información que necesitáramos en cambio en esta tercera fase queremos y necesitamos comprobar gracias a las hipótesis que nos hemos planteado gracias a toda esa información que hemos recogido ahora necesitamos centrar centrarnos en la información que nosotros queremos comprobar entonces son unas entrevistas en este caso directivas que requieren mayor habilidad y que además si no se hace bien se puede generar resistencias por parte del paciente bien porque no se utilizan adecuadamente estas técnicas directivas o porque no se usan en el momento oportuno en el momento en el que todavía el cliente o el paciente todavía no tiene esa base de confianza suficiente para utilizar esa técnica directiva hablábamos que hay tres o que vamos a ver tres técnicas directivas por una parte está el sondeo o prueba con estas preguntas es una buena forma de empezar la entrevista esta entrevista de la tercera fase de comprobación de hipótesis y es una pregunta es abierta pero es sobre algo que el paciente ha expresado ¿vale? no un cabase por curiosidad del terapeuta sino porque hemos recibido una información del paciente y nosotros queremos comprobar algo entonces le hacemos una pregunta abierta y normalmente van a empezar con qué cuándo cómo con quién lo que no vamos a utilizar es por qué ¿vale? el por qué lo que le vamos a transmitir es que le estamos juzgando entonces vamos a utilizar el qué o el cuándo o el cómo otra de las técnicas que se utilizan es la confrontación en este caso es una técnica más delicada que hablábamos que se puede diferenciar esa resistencia porque le vamos a expresar directamente al paciente una contradicción una contradicción entre lo que nos ha dicho que cómo piensa y cómo siente o entre cómo piense y cómo hace ha tenido un comportamiento ¿no? en esta técnica de confrontación si el cliente no acepta esa confrontación ¿vale? se puede usar podemos volver a las técnicas no directivas se puede usar la técnica de reflejo para que tome conciencia de ella ¿vale? por ejemplo le puedes hacer una confrontación a la paciente diciéndole dices que ya no estás enfadada ¿vale? pero no le hablas hablando de una relación con una persona ¿no? ponemos un contexto hay una contradicción ¿no? ella dice que no que está hablando de sus sentimientos no está enfadada pero no le hablo o sea que lo que ella siente o está diciendo que siente con lo que actúa su conducta hay una contradicción y nosotros se las ponemos en ese caso el paciente le puede decir bueno no estoy enfadada pero como no sé cómo comportarme entonces aquí le podemos usar la técnica de reflejo para que es confusa ¿vale? es que es una forma de que tome conciencia que en verdad hay una contradicción y que le está provocando esa confusión y luego otra de las técnicas directivas que se utilizan en este tipo de entrevistas en esta fase del proceso es la interpretación en este caso es el terapeuta el que le facilita al paciente una hipótesis siempre como hipótesis nunca como hecho ¿vale? sobre relaciones entre sus conductas me pregunto si el hecho de que estés enfadado pueda deberse es posible que estés enfadada por pareciera que ¿vale? nosotros se la vamos a plantear la hipótesis siempre teniendo en cuenta la información que nos ha dado el paciente y teniendo en cuenta cómo se relacionan esas conductas del paciente y siempre utilizando pues esas muletillas de me pregunto ¿es posible? parece que para darle a entender que nosotros lo planteamos como una hipótesis que de hecho lo es y no como un hecho ¿vale? bueno en la tercera fase del proceso de evaluación recordar que también era el momento en el que se producía la entrevista de devolución ¿vale? la entrevista de devolución en la que le dábamos al paciente los resultados de esa primera parte del proceso de evaluación perdón es importante transmitir con claridad las conclusiones a las que hayamos llegado tenemos que explicar los resultados de cada una de las pruebas que le hayamos pasado y cómo se relacionan unas pruebas con otras ¿vale? siempre adecuando el lenguaje al paciente pero tenemos que explicárselo todo lo que nosotros hemos ido realizando en este proceso de evaluación explicarlo con claridad y pero mostrando esa cercanía esa empatía esa compasión ¿vale? y al mismo tiempo ofrecerle darle esa seguridad que trabajando juntos y esa confianza se va a poder trabajar sobre el problema por el que ha venido el paciente a consulta y vamos a poder trabajar sobre esos aspectos que a lo largo del proceso de evaluación se han podido determinar para trabajar en telaria ¿vale? en este caso se utilizan técnicas verbales directivas pero son también directivas como en el caso anterior pero en este caso son de información ¿para qué? pues para darle información relevante sobre la demanda esta información tiene que ser objetiva no se tiene que ocultar ni tampoco enmascarar la parte que no va a gustar o que es desagradable tampoco es necesario dar más información de la que haga falta y solamente de aquella a la que estemos completamente seguros ¿vale? en la técnica verbal de encuadre lo que se le ofrece al paciente es la situación pero desde una óptica distinta una forma de hacerlo sería informar al tiempo que le estamos dando esa entrevista de evolución de aquellas variables que hemos encontrado que se tiene que trabajar sobre ellas porque están generando un problema hacérselo ver desde otra óptica podría ser dándole el valor que va a tener si recibe el tratamiento a través del tratamiento cómo se va a trabajar esas variables que hemos detectado que tenemos que trabajar sobre ellas y le estamos dando una óptica una óptica constructiva ¿no? una óptica distinta positiva porque tiene un valor el haber detectado en el proceso de evaluación los objetivos que nos vamos a plantear en el tratamiento siempre va a ser optimista constructiva de una manera optimista ¿vale? a través de esta técnica a través del encuadre lo que se pretende es que el paciente él pueda tener claro cuáles van a ser los objetivos del tratamiento y otra de las técnicas verbales directivas que se utilizan son las instrucciones aquí en este caso primero se indica cuál es el objetivo que queremos alcanzar y luego se le dan las instrucciones se le dan los pasos que tenemos que seguir ¿vale? a lo largo de este de este proceso ¿no? de esta entrevista cuando damos esas instrucciones también es importante que no las demos como una orden ¿no? sino como una recomendación pienso que sería útil que a partir de ahora registraras estas conductas en este registro que te doy me gustaría que a partir de ahora escribieras un diario y apuntaras lo que sientes por las noches esas emociones siempre como recomendaciones ¿vale? y ya por último en el manual en este tema de entrevista os hablan de por qué la entrevista ofrece unas garantías científicas ¿vale? y qué condiciones se tienen que dar para que esta técnica como tal aumente en su validez y en su fiabilidad y entre ellas lo que se destaca es que para poder ofrecer una mayor garantía científica una mayor fiabilidad es muy importante el entrenamiento de los entrevistadores el conocimiento de los contenidos a entrevistar seleccionar esto lo vimos también al principio del primer tema que hay que seleccionar un número representativo de descripciones del comportamiento que queremos evaluar recordar que dependiendo del contexto en el que estemos si es clínico si es laboral dependiendo de si es un niño si es un adulto si es una persona mayor vamos a seleccionar unas descripciones de comportamiento u otras entonces es importante que para dar esas garantías a la entrevista seleccionemos dependiendo de ese contexto y de esa persona seleccionemos el número representativo adecuado de las descripciones que vamos a tener en cuenta y a describir a lo largo de la entrevista también algo que va a aumentar la validez y estabilidad de la entrevista es el grado de estructuración que hay presente y de sistematicidad las habilidades que tenga el entrevistador o el evaluador las habilidades comunicacionales y también la habilidad que tenga en el manejo de las interacciones ¿vale? bueno hasta aquí esto nos quedaba del tema de la entrevista y vamos a todo bien pues vamos allá a ver la entrevista es el primer y principal de momento método técnica digamos de evaluación psicológica ¿de acuerdo? tú no vas a no vas a ver nunca a una persona primero o sea te va a llamar al despacho a la clínica a la consulta con cualquier motivo lo primero que vas a hacer es la entrevista una entrevista porque luego vas a tener más pero de entrada en una primera entrevista necesitas conocer algo de la persona saber qué le ha traído aquí ¿de acuerdo? cuál es el problema y empezar a indagar un poco sobre qué le pasa cómo le pasa de qué depende desde cuándo qué ha intentado hacer para resolverlo etcétera qué cosas le ayudan qué cosas lo empeoran digamos el problema para empezar a formular hipótesis respecto del asunto ¿vale? entonces siempre va a ser la primera herramienta diagnóstica la primera técnica ¿vale? luego la vamos a utilizar muchas más veces vamos a utilizar vamos a tener también que tener entrevistas más amplias para recoger toda la información biográfica por ejemplo porque al final las personas somos lo que hemos hecho en nuestra vida y todo lo que nos ha pasado y eso va a condicionar como mucho no solo nuestra manera de ser sino los apoyos que el conocimiento de los apoyos que tengamos en cómo afrontamos los problemas los recursos que tenemos etcétera etcétera ¿no? como hemos dicho otras veces no es lo mismo vivir solo debajo del puente que vivir con una familia en las condiciones normales y contar con recursos de acuerdo con apoyo ¿vale? bueno entonces en la primera entrevista lo que va a ser fundamental es determinar el motivo el motivo cuál es el problema que trae comprender clarificar cuál es la demanda comprender los motivos que le han traído y cómo se siente y a partir de ahí ya eso nos llevará a formular hipótesis donde en sucesivas entrevistas y sesiones de evaluación iremos profundizando hasta pues seguir todo el proceso de evaluación que veíamos en el tema 2 ¿de acuerdo? una cosa que es importantísimo y que los noveles que no hayáis trabajado de cara al público porque el que tiene experiencia de cara al público aunque sea en otra profesión me parece a mí que en general ya sabe que a ver que la relación aquí tiene que ser asimétrica o sea si yo estoy en una tienda vendiendo ropa yo soy el vendedor y tú eres el comprador ¿de acuerdo? no somos iguales nuestro rol no es el mismo si yo soy el psicólogo si tú eres el psicólogo yo soy el paciente tu rol es distinto del mío la relación es asimétrica pero las personas noveles yo os lo advierto o sea los profesionales noveles muchas veces tienden a o al revés se ponen en plan defensivo y entonces suben a la trona y están y mantienen mucha distancia o todo lo contrario ¿no? parece que que te quieres convertir en amigo pues ni una cosa ni la otra o sea el rol es asimétrico y es el que hay ¿vale? y es el que tiene que ser además porque él viene a pedir una ayuda que tú como profesional le tienes que prestar ¿vale? de entrada no nos conocemos por lo tanto es muy importante también que el entrevistador en algún momento en algún momento podréis leer que a veces se utilizan técnicas de autorrevelación se cuenta algo tuyo pero eso ya desde luego no va a ser en la primera entrevista y sería con una motivación muy determinada para facilitar que la persona contase algo muy emocional que le costase mucho pero es decir que nosotros no nos vamos a poner en el plano del entrevistado ¿vale? y tiene que en fin pues eso que sobre todo sobre todo tiene que tener una función de motivación de clarificar y también terapéutica va a haber más momentos a lo largo de la del proceso de evaluación y del proceso terapéutico donde mantengamos más modelos de entrevista más entrevistas ¿vale? por ejemplo en la entrevista de devolución cuando tengamos ya los resultados de la evaluación hechos pues no solo haremos un informe es que también lo informaremos verbalmente ¿no? entonces es otro modelo de entrevista las entrevistas pueden variar en su grado de estructura ser más abiertas más cerradas estructuradas no estructuradas os mandaré por ejemplo una entrevista que a mí me gusta mucho una entrevista clínica que es semi estructurada para que tengáis modelos ¿no? para que para que veáis depende de para qué la estés haciendo los contenidos van a cambiar depende en qué momento del proceso evaluativo terapéutico estés te vas a plantear los objetivos por supuesto con niños o con personas con deterioro cognitivo etcétera pues hay que adecuarse ¿no? a las características de la persona que tienes allí y según las fases en que estemos en el proceso de evaluación pues vamos a tener un tipo de entrevista u otro hoy las que vamos a ver aquí son la inicial ¿de acuerdo? que a veces es lo más difícil el arrancar a veces parece más fácil ¿no? porque además ya hay un conocimiento con la otra persona ¿no? pero la primera es como la que más cuesta o a las personas nobles ¿no? es normal bueno pero ya digo que según en qué momento está pues tendremos tendremos distintas entonces lo que sí es importante es las actitudes y las habilidades básicas sobre todo de escucha activa y de empatía y luego en esa primera entrevista hay que establecer ya para la siguiente vez hay que darle cierta estructura ya que el paciente sepa a qué va a venir cómo va a venir en qué condiciones cuánto le va a costar que parece que nos da vergüenza hablar de dinero como si fuésemos una ONG oye pues los psicólogos también pagamos facturas ¿vale? entonces hay que decir bueno las sesiones son tanto más el IVA o sin IVA depende algunos cobran IVA otros no cobran entonces bueno pues eso le tenéis que explicar la siguiente sesión pues iremos avanzando la evaluación haremos esto haremos algunas pruebas antes de terminar la primera sesión le tenéis que ponerlas si queréis que haga algún tipo de prueba algún tipo de registro un cuaderno o un autorregistro de algo ¿vale? que os traigan algún tipo de que vayan recogiendo algún tipo de información para la siguiente sesión y luego las técnicas digamos las tenéis muy bien descritas en el texto pero sobre todo tenéis que ser cognitivamente o sea tienes que pensar que en una entrevista el que tiene que hablar es él el paciente vosotros solo preguntar pero no soltéis mítines o sea el que tiene que hablar es él ¿de acuerdo? entonces del contenido de lo que dice hay que estar constantemente pasando el radar tratando de entender exactamente cómo se siente exactamente qué ha querido decir y todo eso ir devolviéndolo digamos ¿no? porque además es la manera también de que el otro amplíe de que el paciente en este caso amplíe información aparte de sentirse comprendido de sentirse acogido y desde luego no juzgado en ningún caso o sea yo he hecho entrevistas forenses donde me han revelado pues abusos sexuales con un altísimo riesgo que ni siquiera estaban denunciados ni judicializados y bueno pues yo tengo que indagar sobre eso pero no puedo reaccionar a eso ¿de acuerdo? simplemente tengo que indagar para recoger información y para luego orientar la medida que me parezca más adecuada a esa persona ¿vale? entonces bueno no me voy a entretener en el tema de 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 las técnicas porque lo tenéis muy bien descrito en el libro tomar nota o no nota o no tomar tomar notas o sea hay quien lo graba todo y luego lo transcribe por supuesto siempre con autorización del paciente ¿de acuerdo? si no no pero lo usual es ir tomando notas sobre la marcha no es que escribas todo lo que el otro dice pero vas tomando vas tomando notas es importante estar muy atento a las reacciones del otro ¿de acuerdo? y no distraerse o sea y no dar respuestas a ver que tenemos gente esperando ahí para entrar y no dar respuestas cortantes ni mucho menos que juzguen ni nada semejante ¿de acuerdo? ya digo oigáis lo que oigáis ¿vale? bien bueno luego es importante también la parte física o sea yo por ejemplo con los adultos sí que me quedo en este lado de la mesa y el adulto al otro lado ¿no? el entrevistado pero con los niños pues usualmente me pongo en una mesa más bajita redonda o si es cuadrada pues uno en un ángulo y otro en un lado y otro en el otro o depende si vamos a hacer un test pues entonces en la mesita más bajita enfrente para poder controlar el material y verlo pero hay veces que incluso sentada en el suelo no pasa nada o sea con un crío con los niños hay que ser un poco más flexibles para que el crío alcance el suficiente grado de confort como para poder empezar a hablar de sus cosas ¿no? las cosas que le preocupan estar siempre muy atentos a la comunicación no verbal bueno y luego las áreas de contenido pues depende del tipo de entrevista pues tendremos que preguntarle sobre su biografía ahí hay guiones yo ahí os recomiendo que sigáis una estructura semi o sea una entrevista semi estructurada o sea que vayáis preguntando por estas áreas pero si revela algo de interés pues que aprofundicéis un poquito ¿no? ya que os ha abierto esa puerta entréis a ver qué más hay ¿vale? para recoger información más rica y mientras tanto vas observando las reacciones emocionales a los distintos contenidos de lo que va narrando de los episodios biográficos que hayan sido de interés para esa persona qué estructura social tiene qué habilidades comunicativas tiene ¿vale? en fin todo eso se va recogiendo en el caso de los niños también parte con los padres parte con ellos y bueno y luego ya en las entrevistas posteriores digamos en las de devolución pues ahí ya lo que vamos a proporcionar son los resultados y vamos a dar los resultados de la evaluación dentro de un marco digamos de explicación del funcionamiento de esa problemática que tiene la persona y qué resoluciones qué soluciones podemos tener ¿vale? pues le voy a ofrecer mire habría estas dos opciones de tratamiento tres o las que sean ¿de acuerdo? esta consiste en esto esta otra consiste en esto los beneficios de una son de una de una técnica son estas de otra a otra etcétera ¿vale? entonces bueno vamos a ver alguna de momento y luego haremos alguna cortita nosotros de inicio ¿vale? vamos a ver a ver dónde dónde lo tengo yo esto aquí los que estáis online lo veis veis esto de lo de youtube algún vídeo que vamos a ver lo estáis viendo por favor si vale estos son muy largos y como veis hay muchos además son muy buenos como os mando vamos a ver algunos trocitos para analizarlos ¿vale? y después ya os enviaré los enlaces y así vosotros podéis seguir viendo entrevistas pero yo creo que yo creo que en youtube se podrá usar digo yo no sé en fin bueno entonces mirad lo que vamos a ver es la primera entrevista de una chavalita que se llama Elisa que va con mucha ansiedad ¿vale? vamos a fijarnos en lo siguiente vamos a fijarnos en cómo la entrevistadora le va va tratando de concretar cuál es la problemática en qué situaciones se dan ¿de acuerdo? vamos a ver qué técnicas de 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 comunicación verbal no verbal utiliza la entrevistadora en este caso fijaos os recomiendo que os fijéis en cómo controla la entrevistadora la ansiedad de la chavala o sea porque la chavala está absolutamente desbordada de ansiedad entonces que veáis cómo no atiende a todas sus demandas al paciente también hay que hay que ponerle freno también pero claro con habilidad obviamente entonces que nos fijemos en esas cosas ¿no? en cómo amplía cómo qué tipo de preguntas hace o de expresiones utiliza la entrevistadora para que la chavalita profundice en los contenidos de lo que le ocurre ¿de acuerdo? y en cómo controlar también un poco la ansiedad de la chavalica ¿vale? bueno vamos a ponerlo y vemos un poquito y luego lo comentamos ¿vale? venga vamos allá hola para ver a ver qué pasa es muy buena la psicóloga a mí me parece muy buena hola soy señoría psicóloga sanitaria bueno hoy he recibido una llamada de una paciente que se llama elisa es una chica joven es la hija de una doctora compañera mía y bueno parece ser que tiene problemas de ansiedad por lo que me ha comentado le está afectando con los estudios con su familia se preocupa mucho lo que la primera impresión que tengo es que tiene diferentes miedos lo que suceda con su familia a sus padres a su abuela me ha comentado que se ha caído y que todo esto le provoca mucha ansiedad he visto en ella que estaba un poco con rumia un poco con el bucle y he decidido ocultarla y poderla ver directamente en una primera entrevista presencial para analizar con detalle bien para su programa bueno elisa ¿qué tal? ¿cómo estás? pues una vez esta semana ha sido dolorosa pero claro o sea tengo una ansiedad porque he tenido exámenes he tenido que ir a te dije lo de mi abuela ¿no? si no puedo coger el teléfono luego me enteré tarde y me sentí fatal claro porque claro que no había ido a recoger a mi abuela que me necesitaba luego comentar si te parece entiendo que tienes una situación ahora mismo muy complicada muchas cosas ya no hay que irse por teléfono que te están te están ahí en las tardes para que yo te entienda y poder ayudarte en esto por nada poco a poco ¿vale? entonces quiero saber si tú eres como de una niña ¿qué es lo que te trae la consulta? bueno habéis visto ¿no? que bien lo ha hecho porque bueno ya la ha visto a la chavada que se embala y te suelta ahí un caos que como no pongas tu orden ella viene caótica total lo mezcla todo se aventona ¿no? entonces fijaos que bien lo ha hecho con que suavidad pero a la vez con que autoridad también ¿no? y empáticamente pues bueno a ver de una en una explícamelo de uno en uno para que yo te pueda entender bien ¿de acuerdo? hay que poner orden sobre todo con este tipo de pacientes bueno y en general con todos ¿tienes más que edad? mucho ¿qué es lo que nos está haciendo? pues sobre todo lo que les pase algo a mis padres por cierto voy a dejar aquí un momento porque justo ahora mi padre sale de trabajo y entonces siempre me llama y por si acaso la verdad es que en las sesiones prefiero que no lo tengas muy interesante lo tengas silenciar muy bien y demás porque es un espacio para ti de intimidad de confidencialidad en el que tratamos temas que nos daría aquí con los consejos no lo que tienes no lo que tienes no lo que tienes no lo que tienes y ya preferiría si puedes que lo haces en la cosa muy bien fijabas la chavala que ahora vais a ir entendiendo que para ella el móvil y el que su padre la llame o lo que sea es una conducta de aseguramiento en realidad forma parte del problema intenta negociar bueno pues que vibre solo que vibre y la otra insiste y no vale o sea claridad pero veis con que elegancia con que mirándola con un tono suave pero firme a la vez vale lo digo lo digo lo que te pasa y no tener interrupciones porque creo que es un ratito que le vuelves para ti para mí y estar en estos pacientes ¿vale? vale entonces bueno el primer motivo de enseñar me estabas diciendo que es que les pase a tus padres algo ¿no? sí sí te hago mucho miedo porque claro yo estoy siempre tan difícil de morir porque claro mi padre es policía y entonces pues hubo una vez que cuando yo pues no sé si vendría nueve diez años más o menos a su compañero cuando estaba percibiendo a uno pues tuvo un accidente y pues estuvo bastante mal bueno fijaos entiendo que esto te ha tenido que afectar ¿de acuerdo? es una respuesta empática que está reflejando el estado emocional está diciendo lo que estoy entendiendo bueno pero venimos en profundidad ¿vale? ¿a qué respuesta? pero fijaos no entra eso dice bueno venga uno a ver a por otro porque si no ya volveremos sobre esto pero vamos a ir a ella ahora por ejemplo ahí en el papel ahí está apuntando lo que le pasa en ese momento o lo que no no lo que está apuntando es lo que le dice lo que le dice sí exactos cuestiones que le dan miedo que le generan ansiedad pues que les pase algo a sus padres antecedente el primer antecedente que la chavalica refiere pues lo del accidente lo del accidente del compañero y ya volveremos sobre ello para hacer un análisis funcional digamos de cada uno de esos comportamientos pero de momento estamos en la primera entrevista no vamos a empezar a bucear en un problema porque tiene 50.000 que en el fondo son todos el mismo problema ¿de acuerdo? entonces ya volveremos sobre ello a ver otro problema ¿qué más cosas te generan ansiedad? ¿vale? porque si a esta la dejas que se embala ahí te cuenta lo del padre lo del compañero del padre lo de todo el cuerpo de policía o sea ¿vale? no estoy dejando distancia no has comentado un poco de familia ahora lo has dicho de la buena sí 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 porque claro ya está mal y no se ha caído o sea a ver es una persona que no no tiene muchos problemas pero claro al final pues tengo miedo de que le pase algo yo no estar disponible para ayudar claro para lo que sea entonces pues no quiero no quiero fallar o sea eso también me da mucho miedo fallar a mi familia y a la familia sí 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 la terapeuta ahí lo que va anotando es eso miedo que le pase algo a la abuela fallar a la familia es eso todo miedo que acaba de manifestar ¿vale? que luego ya veremos cómo todo eso se aborda pero de momento estamos listando los problemas o sea ¿qué es lo que te preocupa a ti? que has venido aquí ¿no? ¿no? tenemos que estar disponible en dos meses siempre siempre claro siempre suele tener el nombre pues eso en mi relación juega mucho y si no me ha cumplido también un reno nuevo para estos que vienen cuando se llegan ya mal y van fijaos que está dando ya muchísima información de todas las conductas de aseguramiento que hace ¿no? que le sirven para reducir la ansiedad y por lo tanto están manteniendo el problema es obvio ¿no? ¿qué más dudas crees que tienes con los que vienes? ¿qué te hace sentirnos en el día a día de las estudios? los estudios mucho mucho porque yo siempre soy una chica muy pues que he sacado muy buenas notas pues muy buena luna en general siempre me preocupaba los estudios sí pero no como ahora entonces ahora veo que tengo eso la sensación de que no voy a llegar a nada porque claro me está yendo la universidad fatal 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 estudio pero claro no me concentro vale me has dicho fijaos como la terapeuta está todo el rato asintiendo la mira asiente es decir le está dando feedback está perfectamente atenta y habla poco o sea la terapeuta bueno además con esta ya hasta se basta y se sobra ¿no? pero bueno cuando interviene es cuando ha tenido que intervenir simplemente va abundando pero le está dando continuamente feedback positivo ¿no? o sea feedback de te estoy atendiendo de empatía ¿vale? y sigue apuntando claro ¿cómo sabes que todo esto te causa ansiedad? ¿cómo sabes que te causa ansiedad? ¿qué se traduce en ti? ¿cómo te pasa? o sea lo que le está preguntando es que concrete la sintomatología ¿vale? es como cuando te vienen y te dicen es que estoy deprimido bueno y eso exactamente en usted ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir usted con que está deprimido? porque a veces usamos los términos de un modo un poco probado ¿no? pues estoy siempre moviéndome siempre me falta muchas veces el aire hay veces que pues me duele mucho la tripa o mucho la cabeza o me da mucha ganas de llorar hay veces que me entran a llorar y me pongo a llorar y no sé cómo viene el porqué pero tengo que llorar 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 sobre todo lo que más hago es llamar a mis padres cuando estoy muy nerviosa muy nerviosa llamo a mis padres pues para ver si están bien o para que ellos me carmen o no con pruebas ¿no? formulando hipótesis la terapeuta ya está formulándose hipótesis ella apenas las esté manifestando ahí pero como psicólogos lo que vemos es que la chavala hay muchas cosas que le generan ansiedad para reducir esa ansiedad lo que hace son conductas de comprobación que además el entorno familiar le mantiene y eso hace que esa ansiedad se refuerce ¿de acuerdo? porque y la conducta de claro la alivia con la conducta de comprobación lo que ahora la está reforzando ¿vale? vamos a hacer una cosa me voy a dar un cuestionario porque hay algunos de salud que te da la cabeza te falta el aire y demás entonces me voy a dar un cuestionario es el son dos más sencillas solo tienes que puntuar bueno menos al más si tienes que identificar estas situaciones que suele suceder igual de productual menos productual más que productual ¿vale? tienes varias respuestas buenas humanas es simplemente para tener otro dato más de cómo te encuentras para luego el contrastar con ese problema ya te lo llevo ¿y lo tengo que hacer ahora? si lo puedo decir nada es muy sencillo es igual de minutos yo me siento que a mí me siento que a mí que a mí me siento que a mí y pero ¿pero te lo respondes alguna hora? ¿sí? ¿cómo estás? ¿año? sí ¿cómo te sientes? es más bien es el último tiempo lo que más va a decir es que se identifique contigo pero no hay nada que esté bien o mal ¿no? todo va a llevar ¿el real? ¿será real? sí se supone que sí porque son casos muy distintos y parecen de estos servicios de la universidad yo te decía voy a hacer una cosa mal sí no sé no te va a pensar ya ya lo tengo pero es un exchange lo he dicho entiendo ¿eh? que es más fácil a lo que se tiene de evaluar que tenemos más cosas que con lo más informe que tenemos más precios de alguna mujer para poder para poder pero no hay que meter a mi madre no no es más confidencial es un espacio tuyo ahora de hecho bueno para la próxima sesión te cuento cómo vamos a trabajar vamos a hacer una serie de sesiones de evaluación no tener ningún número exacto sino cuatro o cinco depende de la información que vamos teniendo para finalmente ya la historia ¿vale? quizás das la parte más tediosa porque es cuando en esta cuenta tomadas y en esta colaboración para tener más datos además como te voy a dar un compromiso de confidencialidad para que no está como bien protegido en la próxima de edad con los datos con los médicos que no es mayor de edad y no es consciente a no ser que tú manifiestes que la persona necesita su mataste pero en realidad en principio no va a ser nada aquí solamente saldría si tienes un peligro tu vida directamente con la de edad y no es más que tendría que hablar con las miedas ¿vale? bueno eso lo entenderéis sí eso es imprescindible o sea que haya garantía de confidencialidad aparte de que es una obligación legal ideontológica por supuesto que nosotros tenemos pero cuando ha dicho salvo que hubiera peligro para ti o para terceros eso creo que cuando hablamos del tema del informe y de la deontología y todo esto creo que lo comentamos ¿no? o sea si a mí por ejemplo alguien me dice que ha matado a no sé quién yo eso no lo puedo revelar ¿de acuerdo? porque el bien jurídico a proteger ya ha fallecido o sea no tiene remedio si es que es verdad que a lo mejor es mentira y resulta que está protegiendo a un tercero ¿de acuerdo? otra cosa es que me diga que va a matar a alguien o que se va a matar a él entonces sí porque el bien jurídico a proteger que es la vida de un tercero o la de él mismo está por encima tiene más valor que el secreto que la confidencialidad ¿vale? es decir siempre hay que pensar cuál es el bien jurídico a proteger más relevante en cada momento me explico si alguna vez tenéis alguna duda consultáis a la comisión deontológica del colegio de psicólogos y por lo menos no sé si os contestarán ¿no? pues no os curáis en salud ¿vale? quiero decir que si vosotros tenéis duda pues es posible que otros también la tengan ¿no? que a veces la vida a veces es complicada pero os habéis fijado cuando se lo ha dicho os lo quería señalar por eso ¿no? Gracias por el consentimiento y bueno vamos a dar las sesiones y teníate si puedes que rellenes no sé si tienes alguna agenda un diario de terapia ¿sí? ¿puedo entrar con los cuatro de edad? por supuesto simplemente para hacer tu esta semana que rellenes un diario ¿vale? ¿sí? en el que vayas escribiendo estas siete redes que me has comprado que sientas así ¿pero todas? no algunas 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 que tú consideras muy relevantes que sean identificativas del problema que tienes que tienes ¿vale? o si hay que estoy preocupada especialmente o que ya me la he entendido es como la COVID de verdad que con esto que lo cuentes de la forma más descriptiva posible aquí para la siguiente sesión a ver esto es muy cortito porque es un vídeo ¿no? pero se le puede decir eso lo de la tarea del cuaderno de que vaya apuntando todo lo que le preocupe las situaciones en las que le genera ansiedad y cómo se siente o puedes tener ya preparados o hacer sobre la marcha un autorregistro para ir apuntando ¿de acuerdo? lo que pasa que así de entrada tener un registro libre en un cuaderno o sea narrativo como a ella se le ocurre ir apuntando te da como todavía tienes muy poca información de cuáles son los contextos pues es más fácil hacerlo así narrativo que con un autorregistro que ya necesitas casillas con situaciones muy concretas todavía no tienes bastante información ¿de acuerdo? ¿y si algún día me pongo muy nervios o muy nervios ¿podría contactar contigo? o no puedo en principio no vamos a intentar ese de otras sesiones que es muy importante también el trabajo que se hace en casa y cada uno o sea no los adoptéis ¿vale? que hay mucha tendencia a adoptar pues no los adoptéis hombre a ver una cosa es una emergencia real pero claro esta chavala la basta llamar si le dice que si la llama ocho de esa tía ¿vale? porque ya la veis ¿de acuerdo? entonces respetar los límites respetar los espacios es importante porque además también para la chavalita es un autocontrol porque si no te va a convertir en otro método de aseguramiento en otro método de comprobación entonces tu papel ya va va a ser como el de la abuela o como el del papá cuando la llame me explico no os dé o sea que uno tiene que tener claro lo que hace y ahí pues ya veis que educadamente cordialmente empáticamente pero dice no ¿vale? bueno ¿qué os ha llamado la atención de aparte de lo que hemos ido comentando ¿no? pero ¿qué os ha podido llamar la atención de las habilidades que hemos visto o que tenéis ¿no? descritas en teleentrevistador hemos visto el tono la voz la congruencia verbal no cuando ha hecho así no con la mano no frena macarena ¿vale? no mejor no ¿vale? el espacio la postura la expresión facial ha sido constantemente a la chavalita veis que cuando ella estaba la cría estaba haciendo el test el golberg que es un test de salud digamos general ella estaba mirándola y anotaba cosas miraba y anotaba cosas no sé exactamente qué anotaba porque yo en fin no trabajo con ella ni sé quién es pero podría estar apuntando por ejemplo si había mucha gesticulación si había mucha mucho movimiento mucha sí mucha hiperactividad ¿no? mucha en fin y luego del resto de habilidades también fijaos que todo el rato ha estado no ha usado autorrevelaciones en esta ocasión pero sí que ha utilizado continuamente técnicas de escucha activa ha utilizado reflejo entiendo cómo te sientes entiendo cuando dices eso entiendo cómo te sientes y que eso te haga sentir de esa manera ha repetido el contenido clarificación exactamente cuando dices que tienes ansiedad tú que experimentas como ansiedad clarificación ¿de acuerdo? ¿vale? por lo demás yo creo que ha utilizado prácticamente todo menos la autorrevelación ¿no? de lo que tenemos aquí mostrar deseos de comprender analizar que era lo importante para el cliente y luego eso la ha ido frenando empáticamente pero con serenidad pero con firmeza también ¿vale? ¿de acuerdo? ¿os atrevéis a hacer una ya vosotros o vemos otra? bueno aquí esto sigue aquí hay más días etcétera ya la veréis otro día vamos a ver otro caso para que veáis un caso totalmente distinto porque esta chavalita habla por los codos como habéis visto pero hay algunos que no hablan por los codos entonces cuesta a veces un poco más hay que hacer como más esfuerzo de empatía digamos ¿no? pero vamos a ver esto hay que ver el anuncio que tenía yo siento es que esto es lo que tiene youtube las cosas gratis es lo que tiene venga ya bueno soy Raúl tengo un primer y creo que estoy atreviendo muy bien ¿por qué vengo de psicólogo? pues hace un poco de tiempo realmente no consideraba que no tiene falta para nada a mí las cosas tengo un rendimiento muy bueno y realmente no creo en todo en la forma de trabajar en psicología pero es verdad empezamos bien en el reno tanto mi pareja como mi familia me dicen que me ven más nervioso y más irritable y esto no solo está afectando a nivel personal sino que está afectando a lo que a mí me importa también que es esa parte de los estudios yo no lo puedo encontrar igual y estoy demasiado nervioso y entonces creo que puede ser importante para mí consultar como psicólogo y ver si existe alguna forma de abordar esta situación vamos a hacer como la otra vez vamos a ver cómo enfoca la concreción de los síntomas en esta primera entrevista en ese momento ella solo manifestaba estar intranquilo tener nervios estar irritable últimamente y no entraba en mucho más detalle así que necesito para una primera consulta para saber lo que sucedió vamos a fijarnos en las habilidades de ella y no entraba evaluar el problema que ha traído algún resultado que hace sentir como al estar y me comentabas ¿es la primera vez que haces una consulta en sí o no? sí siempre que puedo prefiero usar alguna medicación como sea le hace más fácil ¿y esta medicación te la señora necesitaba un médico? no, 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 no no, no, no en todos los que operan porque realmente no tengo problemas que me requieran nada más por eso me comentabas por teléfono que siempre has un poco viado que tienes muchos problemas que estás nervioso me gustaría que me detallaras un poco exactamente qué es lo que te haces en tu libro en un momento para empezar yo de siempre he sido muy muy nervioso muy perfeccionista el problema es que creo que se me está yendo un poco de las manos recientemente y ya la vemos que veo que está funcionando yo siempre he sido muy de estar haciendo cosas cuando me pongo nervioso pues me siento de la cabeza eso es así pero hace poco he empezado a salir con una chica y como no estoy de reconocer la situación para ponerlo de esto yo soy una persona muy perfeccionista estoy siempre estudiando como en unas notas ¿me dicen? ¿me dicen? ¿qué? ¿por qué? ¿hace falta? y me ha venido bien hasta ahora y me eché novia y es que no sé cuadrar ni los tiempos no sé muy bien cómo hacer las cosas para que me siga dando porque yo de una determinada manera trabajo con mucho rigor con determinadas horas con determinados días no sé muy bien cómo colocar ahora con mi pareja porque me gusta quedar pero no no tengo claro que ella entienda que yo no he sido de esos tiempos entonces pues me siento más nervioso a lo que es habitual y no suavemente ¿te sientes nervioso tú? ¿te estás nervioso con ella? ¿en qué se te hace el de estar nervioso? ¿qué se me enfoca? ¿veis? las preguntas siempre son de clarificar exactamente qué quieres es decir con esto o sea que se traduce estar nervioso ¿vale? por un lado malestar físico malestar físico ¿vale? me han dicho tengo luz de cabeza y pues porque ahora duermo bastante mal como un poco un poco peor sí y luego sí sí que estoy nervioso con ella pero también con el resto de la gente tiendo a estar un poco más encerrada de mí mismo pero si me presiona el salto antes entonces si me noto así pues me ciego la habitación y estoy dormido y estoy todo sentado y la solta porque no me encuentro bien si estoy nervioso pero con ella sí discuto no sé si te han respondido sí, sí ¿qué es lo que está sucediendo? ¿cuál es lo que está sucediendo? ¿cuál es lo que está sucediendo? ¿cuál es lo que está sucediendo? hablo con ella la parte de que necesito sostener por el trabajo pero no le expreso me gusta mucho como me siento incluso aquí me está costando pero con gente que conozca directamente es más necesito trabajar fijaos ella allí le está reforzando está motivándolo para que siga haciendo algo que a él perdón le cuesta tanto como es expresar sus emociones y lo está reforzando está diciendo entiendo que te cuesta mucho la vais a oír ¿no? vale vamos a hacer una cosa Raúl te dirás a un escenario de un discurso sobre lo que estabas comentando es una cuestión de ayuda así para que la respuesta es buena semana ¿vale? el cero sería en un día el tres de las mismas semanas y todos los días de este de aquí la que más se ha descubierto o la que más te has identificado sobre cómo estás en las dos últimas semanas ¿vale? en este último tiempo ¿cómo te estás sintiendo? por ejemplo ¿cómo te interesa o placer en hacer las cosas? pues en un día varias filias este señal las cosas correspondan a la misma la misma es que se descanse nos va a dar su salud igualmente así un poco aunque pongan estas referencias pero un poco no nos va a dar eso es lo que más que identificas tú siempre que corresponde más a cómo estás con eso ¿vale? no hay nada bueno de esto un poco general para tener más información zinc y sin puedes que y me de gesticulación, a nivel de actividad motora, pero lo desconozco, o sea, realmente será algo que utilizo en esa clase. Creo que ya simplemente marca V, es así, esto presente, esto no. Bueno, vamos a hacer unas siguientes sesiones, te digo, los primeros días, a lo mejor cuando las sesiones son muy lentes, son muy lentes, vamos a aplicar muchas preguntas, una charla, te pasará unas pruebas, para ir viendo, haciendo alguna evaluación y empezar a ver lo que te está sucediendo, ¿vale? Te destacaremos un diagnóstico, lo que estás sucediendo ahora mismo, y te proponeré un tratamiento adecuado para que te puedas sentir mejor, ¿no? Que las otras sesiones que tenemos para aceptarte todo el día. Estas sesiones serán semanales, en tiempo de reacción, ha sido unos estadounidenses, o unos estadounidenses muy bien. Y me gustaría que para ayudarnos y tener más información, cuando tengamos más información, más rápida la evaluación, más precisa, ¿no? Si pudieras, ¿tienes alguna agenda en casa o algún cuaderno que puedas dedicar a la terapia? ¿Un diario de terapia? Sí, perfectamente. Puedo hacerlo en algunas hojas. Sí, sí, puedo hacerlo. Vale. Pues me gustaría mucho que hicieras esta semana un diario, que fueras contando y la forma más descriptiva que puedas, cuando guardes un hueco, ¿vale? Bueno, las tardes, noches, cuando estés tranquilo, sobre las situaciones que me has comentado. Pues cuando te sientas como al estar físico, como habías discutido, que no te esté lamentable, que vayas describiendo un poco los sonidos, y las escrituras en lo que va a ser como va a la semana. Este diario lo organizaremos juntos el próximo día, y así tendremos la información del día en nuestro sitio web, ¿no? Y nos va a ayudar a ser. No, porque si hay algún día que no pueda... No sucederá por excuso, ni aglorio, ni va a estar bien o mal. Simplemente, cuando veas situaciones de estas, que tus cosas, que son relevantes, tener presente para comentarme, las vas a contar. ¿Vale? Sí. ¿Alguna pregunta, Raúl? Como que necesites, ¿vale? De momento creo que lo entiendo. Todo. Está bien un poco sobre qué es lo que puede hacer el que está haciendo, cómo funciona una terapia, y creo que lo entiendo todo. Bueno, si tienes cualquier lugar... De nuevo, lo entiendo. Vale. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Bueno, el final de la historia lo veis luego en casa, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, habéis visto que ha utilizado exactamente... Si os parece, volvemos aquí. Ha utilizado las mismas técnicas. La de clarificación, la de paráfrasis, ha repetido lo que él decía. La de reflejo también. Le ha dado un refuerzo también. Le ha dado un refuerzo. Entiendo que para ti sea muy difícil estar hablando de esto, pero te lo agradezco, porque así se puede entender mejor qué es lo que te pasa. ¿Vale? Y luego, desde el punto de vista del tono, de la proxemia, de la empatía, etcétera, pues ha sido totalmente... Pues bueno, ha estado pendiente, lo miraba, sentía, ha tenido una media sonrisa todo el rato en la cara. Prácticamente la señora, ¿no? La entrevistadora es una cara afable. No risa de reír, sino de comprensión, de una expresión afable, ¿no? De apertura. Bueno, vamos, ¿alguna cosa más os ocurre? No ha utilizado tampoco autorrevelación, ¿vale? No parecía apropiado, vamos, tampoco no ha habido ninguna ocasión que dijeras. Y además es que no están todavía en ese nivel, digamos, ¿no? De... De... De rapor con... entre los dos. Bueno, pues, ¿qué pensáis que le pasa a este chico? Y... El tema de la novia, la descuadra. El tema de la novia. Bueno, pues sí. Pues que nos eche novia. Y ya con eso nos funcionamos, vamos. Pues bueno. Como es tan... Perfeccionista de... Que es un obsesivo. Y entonces... Son muy rígidos. Las personas con un trastorno obsesivo son muy rígidas. Cualquier... Entonces ellos tienen una planificación. Cualquier cosa que le descuadre la planificación no la toleran. Por eso está tan irritable. No solo que esté nervioso, está irritable. Cuando ha dicho, es que saltó enseguida. Saltó enseguida porque no tolera los cambios. Me explico. Es la rigidez característica del obsesivo. Ha sido la novia, pero... Podría ser que se hubiera puesto mal a su madre. Y le hubiera descuadrado igual. Me explico. O sea, que el problema no es la novia. Es que él no tiene márgenes para la vida. Para los cambios, ¿no? Porque él es muy rígido, muy planificado. Súper perfeccionista. Claro, hasta ahora le ha ido muy bien. Unas notazas estupendas. Pero ahora has hecho una novia y la novia no le cabe en esa planificación. Pero ni le cabe la novia ni le cabría una madre enferma. ¿Me entendéis? O sea, es el que tiene que aprender a flexibilizar y a tolerar eso. ¿Vale? ¿Y la otra chavalita? ¿Qué pensáis que le pasaba? A la de la ansiedad. A la de la ansiedad. ¿Qué tipo? ¿El qué? Perdón. Miedo a fallar. Preocupación excesiva. Ansiedad excesiva. ¿Y ante qué? ¿Ante qué cosas? Ante las cosas que ha vivido, ¿no? Anteriormente. Lo del padre. Porque eso lo ha encadenado también a temas de... Jolín, si le pasa algo a mi madre, a mi padre otra vez, a mi abuela. Que no pasa a la siguiente fase, vamos. Ante lo que ha vivido y ante lo que no ha vivido. O sea, porque... También tiene... Luego, en sucesivas entrevistas, si la queréis ver este fin de semana, bueno, pues nos venga bien, porque hay algunas muy chulas. Veréis cómo avanza el proceso de evaluación, ¿vale? Veréis que luego... Perdonadme. También tiene ansiedad, por ejemplo, ante el rechazo de las... Posible rechazo de las amidas. Y se monta ella sola una historia ahí... O sea, lo saca completamente del tiesto todo. O sea, una reacción absolutamente desproporcionada para una tontería, ¿no? Que ocurre. La chavalita, ya vais a ver cómo... Tiene ansiedad ante... Tiene aprehensión. Tiene preocupación por cualquier cosa que pueda pasar. Es lo que se llama ansiedad generalizada. Casi todo a futuro le da miedo, ¿de acuerdo? La ansiedad generalizada es un diagnóstico que cursa sobre todo con muchísima preocupación. Esta lo que pasa es que tiene mucha inquietud motora también, ¿no? Y sintomatología psicofísica. En general, las personas que tienen ansiedad generalizada son muy cognitivas. O sea, les preocupa todo. Oís que vais a coger el coche y a ver si vas a tener un accidente. O sea, en fin, todo, cualquier cosa. Vas por la calle, ten cuidado, no te caiga una maceta. O sea, todo les preocupa a futuro, todo absolutamente. Pero usualmente tienen menos ansiedad fisiológica, como evidencia esta chica, que parece que tiene mucha sintomatología y, sobre todo, mucha inquietud motriz, ¿no? Porque realmente es más cognitiva. El que hay, perdón. Lo que es la inquietud desamotora, que la puedes tener con ansiedad o con cualquier otra patología. Eso es una cosa que es independiente, ¿no? Hombre, no. Es una expresión de la ansiedad, en este caso. ¿En qué más patologías puedes tener inquietud motora si no hay ansiedad? No puede ser nervioso, por ejemplo. Ese deprimido también puede estar... ¿Pero qué es nervioso ser nervioso? Pues que está con la pierna así todo el rato, por ejemplo. No. ¿Pero qué es ser...? A ver, pero... Actúa como psicólogo. No, yo voy a decir a un nervioso motor que tengas, por ejemplo, tics o que tengas... Pero la ansiedad, como toda manifestación, tiene tres sistemas de respuesta, ¿no? El conductual, el cognitivo y el fisiológico. Entonces, el conductual, el hacer así con la pierna todo el rato, como estaba haciendo la chavalica esa, o el moverse tanto, o el pelo para aquí, para allá... O sea, que ya veis que no para. Hombre, tiene un pelazo, ¿eh? O sea, le parece estupendo que lo luzca, pero es que no paraba. Todo ese movimiento y eso es una expresión motora de la inquietud, ¿no? De la ansiedad. Pero cuando decía que le dolía la cabeza, le dolía la tripa, eso era expresión somática, digamos, ¿no? Sintomas somáticos de la ansiedad. Y cuando está preocupada de... Es que, si no mi padre, no sé qué, pues me dejas que pongo el teléfono aquí, por lo menos que vibre, porque es que si no estoy pensando que a mi abuela le va a pasar algo... O sea, eso es la expresión cognitiva, pero todo forma parte de la ansiedad. Lo que pasa es que hay personas que en la expresión de esa problemática tienen más, digamos, más respuesta cognitiva, otros más fisiológica, otros más conductual. Esta tiene de las tres. De las tres tiene bastantes, ¿no? Que generalmente en las personas con diagnóstico de ansiedad generalizada predomina lo cognitivo, no tanto lo motor, ¿sabes? En cambio, no está en lo motor, también era muy evidente. Pero forma parte de lo mismo. O sea, son los tres sistemas de respuesta, ¿vale? Hay muchos test, como por ejemplo el PAI, que evalúa los tres sistemas de respuesta en la depresión, en la ansiedad, en los síntomas traumáticos, en los síntomas maníacos y divide, para cada una de esas patologías, divide los tres, los síntomas en tres escalas distintas. La fisiológica, más fisiológica, más conductual y más emocional, ¿vale? Más cognitiva, perdón. Los tres sistemas de respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, pues os habéis librado de hacer una entrevista el próximo día, si acaso, ¿vale? A ver, es que mi experiencia otros años ha sido que ha sido un desastre, sinceramente. Entonces, teniendo esto como modelo, si queréis, el próximo día, hacemos una muy cortita de diez minutos, ¿vale? Entre nosotros. Espero que hayáis tenido, por lo menos, algún modelo, porque es que si no, haríamos muchas risas, pero hubiéramos perdido el tiempo. Yo creo que es interesante ver a una profesional que lo hace también, además, porque lo hace muy bien, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y al día y al noche, seríamos con técnicas psicométricas o…? Sí, entonces, el próximo día haremos un trocito, nosotros, los cuatro aquí, ¿vale? Los equipos deberían. Ya, ya, ya empezamos. No, Marta, es que no me pasa nada. Bueno, haremos una…